Muy bien, ahora vamos a ver este enfrentamiento de Pollo contra Vett. El stage elegido está aún en Ciri, y allá vamos. Side-B upper, muy buen backer esperando al air dodge, sabiendo que iba a caer en el landing y iba a tener ending lag después del air dodge. Muy buen upper en air. Casi conecta, buen día ahí por parte de Vett para evitar el backer. Side-B. Sonic es un personaje bastante escurrizo, que es muy complicado poder llegar a air, incluso si tratas de llegar a él después del side-B. Muy bueno. Puede tener un cuanto de invulnerabilidad al soltarlo. 88 de daño por parte de Vett, 41 por parte de Pollo. Vamos a ver qué estrategia puede conseguir Vett en este momento para poder recuperar este enfrentamiento. Muy buen downer. Muy buen grab, upthrow. Side-B casi conectando el backer. Regrab, y se salva del forward de Smash con un roll get up. Side-B ner, y eso toma el stock. Fair. Muy buen DI away por parte de Pollo. Qué bonito tech. Casi se lleva el stock Vett, pero el tech de Pollo lo salva la vida. Buen footstool. Buen footstool. Side-B upper, casi conectando el ner. Side-B backer. Backer de nuevo. Vett no tenía asalto. Y regreso al stage. Casi nada de mi lag en ese downer. O será que se canceló antes de caer el suelo. Los tech chases con los Side-Bs. 93 de daño contra 84. Vett backer. Vett backer. Muy buen DI por parte de Vett. Regresando al stage. Golfer. Y el nerd casi toma el stock de nuevo. Golfer. Esperando un air dodge, pero Pollo se aleja con un salto. Y toma el stock de nuevo con un side-B. Y ner. ¿Qué hondo? ¿Vamos? Sí, nada más. Un apoyo por acá y listo. Siguele, siguele. No lo sé. Podría ser mejor. El plan era su corazón. Ya dejan abajo. Ya dejan abajo. Bien. Solo un telancito. Ahora usted cambie el género. Ah, vale. Todo el recomectora, por favor. No. Bueno. No necesariamente. ¿Ahi te estoy comentando? ¿Ahi te estoy comentando? Ehh... ¿Que vaneas? ¿Que vaneas? ¿Esto es el microfono? ¿Esta muteado? Como sea ¿Que vaneas? ¿Verdad que estan locos, pichy? ¿Verdad que estan locos, pichy? Perdón, ve ¿Verdad que estan locos, pichy? Que tal señores, como están ? Empezamos la segunda match entre Beck y Pollo Tom Estoy relevando a Gates porque se fue La verdad no comento muy bien como tal vez otros lo harían No soy tan técnico, así que disfruten el espectáculo. Los dos son un match bastante parejo en cuestión de daño. Los movimientos son un poco seguros, podría decirse. Los dos yo creo que están buscando la forma de entrar sin ser castigados. Están intentando conseguir daño poco a poco. Estamos viendo que Beto está haciendo bien el trabajo, pero Pollo no se queda atrás. Un buen backer. Veamos qué más pueden hacer. Los veo bastante neutrales. Ya otra vez emparejó el porcentaje. Yo creo que Beto está tratando de leer a Pollo para conseguir un poco más de poder. Un porcentaje. Pollo bien, con el up-pinsa famoso de Luppert. Ya está empezando con los spin dashes, muy poco famosos de Sonic. Beto tiene que ponerse mucho las pilas y quiere separar un poco la desventaja que ahora tiene. Muy buena parte de Pollo, es Smash. Bastante efectivo para terminar con la vida de Beto. Estoy comiendo palomitas por si gustan. Ahora Beto tiene que jugar un poco más seguro. Si quiere retomar la partida, ahorita está en total desventaja. No debería jugar tan riesgoso, pero gracias a que está jugando así, tal vez Pollo está encontrando las maneras de hacerle más daño, conseguir más ventaja. Capitalizando golpes que si Beto se aplicara, tal vez no entrarían muy bien ese dentro de la up-pinsa. Vamos de nuevo, viene Sonic de nuevo con los spin dashes. Intentando pegar golpes para conseguir porcentaje. Va muy bien. Beto intentando conseguir el spot, no lo logra. Bueno, bueno, ese va que no esperaba para pegar, pero sin embargo lo logra. No, 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 no. Beto intentando conseguir el spot, pero pues, ¿qué más le hacemos? Una up-pinsa. Uy, estaba esperando lo mismo yo también, la verdad. Ese movimiento iba a terminar con la vida de Beto. Muy buena, muy buena. Pollo consiguiendo, ganarle a Beto 2-0. Es que Beto se desesperó, no se acordó cómo jugarle a Chum, ¿verdad Beto? Bueno, seguimos aquí en el stream señores, vamos a empezar con el siguiente match. Chau. Chau.